Una estructura de orden social superior no debería interferir con un grupo social inferior. En todo caso debería ayudarlo, sostenerlo, para que pueda coordinar con otras instituciones y así resolver los problemas en orden al bien común. Este principio se opone a toda forma de colectivismo y centralización de los poderes del Estado y protege la autonomía de las personas y de las instituciones. Algunas manifestaciones. En la familia y en la escuela, cada miembro de la familia o cada alumno podrá hacer aquello que es capaz y ha de respetarse las iniciativas y las responsabilidades de cada uno. No debe sustituir la iniciativa y la responsabilidad de grupos sociales intermedios, educación, sanidad y la asistencia social. Ha de respetar la iniciativa privada, todo lo que tiene que ver con las nacionalizaciones y las privatizaciones. Y ha de suplir grupos sociales inferiores que no puedan llevar a cabo iniciativas necesarias para el bien común. Permitir a los empleados y directivos iniciativas en el trabajo, autonomía en la gestión y capacidad de decisión. Y por último, la solidaridad con los países en desarrollo que ha de orientarse a favorecer a los más necesitados.